¿Qué es la Asociación RDI? Integrante de la Asociación RDI, Realizadores Integrales de Cine Documental, junto con otras 23 asociaciones de la industria audiovisual, formamos desde hace un par de meses la CAF, que es la Coordinadora Audiovisual Federal. Decidimos unirnos para ver de qué manera podemos salir de la crisis que estamos atravesando como sector. Crisis que viene de años anteriores, pero que se vio agudizada por la pandemia. Lo que nosotros estamos tratando de implementar es ver de qué manera podemos fortalecer nuestro Fondo de Fomento Cinematográfico. El Fondo de Fomento se compone por impuestos que se derivan del ENACOM, el 10% de toda entrada al cine y del 10% de la venta o alquileres de VHS o DVD. Como todos sabemos, los cines hace un par de meses que están cerrados y todavía no sabemos cuándo van a volver a abrir. Y los VHS y DVDs hace mucho tiempo que dejaron de venderse o alquilarse. Lo que sí sabemos es que la manera de ver cine mutó a todo lo que son las plataformas on demand, tanto nacionales como internacionales. Es por eso que lo que estamos pidiendo es que parte del impuesto que pagan estas plataformas, parte del IVA que pagan, un 10% vaya al Fondo de Fomento Cinematográfico. Como si fuera una entrada de cine o un alquiler o venta de VHS y DVD. Esto permitiría sostener la producción de cine nacional que genera directa e indirectamente alrededor de 27.000 puestos de trabajo. Y lejos de atentar contra la recaudación del Estado, significaría que entre en un círculo virtuoso porque vuelve a las provincias en forma de empleos e inversiones. Estaríamos generando más trabajo para las industrias audiovisuales de todas las provincias. A raíz de esto estamos apoyando un proyecto de ley que se encuentra con Estado parlamentario del exdiputado nacional Daniel Lipovetsky. Que justamente lo que busca el proyecto es que el 10% del IVA que pagan estas plataformas o estas OTT vaya al Fondo de Fomento Cinematográfico. Además de esto, lo que pedimos también es que ese fomento, o sea, la plata que vaya a entrar si esta ley llega a aprobarse, se reparta de una manera federal, es decir, que todas las provincias puedan fortalecer su industria audiovisual y que también se haga con perspectiva y cupo de género, es decir, que las mujeres y disidencias tengamos la misma oportunidad de filmar que tienen los varones. Es por esto que nos parece muy importante en este momento apoyar este proyecto. Sabemos que hay mucho más por hacer, como por ejemplo regular estas plataformas y que muestren mucha más producción nacional, pero nos parece que es un paso muy importante para dar y seguir fortaleciendo nuestra industria, nuestra identidad cultural, nuestro cine y poder seguir contando nuestras propias historias.